Acaricia a mí el sueño, el suave murmullo de tus ojos mirar, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar y si es mío el anparo de tu risa le ves como un cantar ella queda mi herida, todo poco se olvida el día que le quieras la rosa que engana se vestirá de fiesta con su menor color al viento las cantanas dirán que ya eres mía y locas las cantanas se contará tu amor la noche que me quieras desde el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán a pasar y un rayo misterioso hará ni tu reloj y un sierna cajiosa que verás que es mío el sueño que me quieras la noche que me quieras la noche que me quieras nos mirarán a pasar y un rayo misterioso hará ni tu reloj tu sierna cajiosa que verás que es mío el sueño que بينcantará la noche que me quieras la noche que te quace